Sin pena ni gloria, Maduro no pasa la prueba y los BRICS mantienen al margen a Venezuela. No ven una, paro campesino en Colombia complica tránsito de los migrantes venezolanos. El mundo está atento, Kamala Harris garantiza que no usará fuerza militar de Estados Unidos contra Venezuela si gana las elecciones. Saludos amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 23 de octubre de 2024 les traemos las noticias más importantes del día en nuestro noticiero estelar. Comencemos. Nicolás Maduro no logró que Venezuela fuera aceptada como socio del bloque de los BRICS a pesar del reconocimiento recibido por los países miembros. Un escenario que supone un fracaso más para el gobierno nacional en su intento de independizarse de la economía occidental debido a, entre otras cosas, a los factores políticos electorales que afectan la posición internacional de la nación y la falta de competitividad en materia de energía e hidrocarburos. Los detalles los tiene Joan Álvarez. Venezuela ha quedado excluida de la lista de posibles nuevos miembros del grupo de los BRICS ante supuestas presiones de algunos integrantes como Brasil tras la controversia generada por los resultados anunciados en la elección presidencial del pasado 28 de julio. Y aunque no hubo un veto formal, la decisión supone un golpe para las aspiraciones de Maduro que buscaba fortalecer la posición internacional de Venezuela. Sin embargo, el presidente destacó que comparte los principios del bloque multilateral que sí incluyó a Egipto, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Y practicamos los principios de los BRICS por convicción. El sur global solo podrá existir con el derecho a tener el futuro, a tener igualdad, a tener libertad, a tener prosperidad. Si este siglo XXI es el siglo del gran cambio, de la gran transformación. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin destacó las aspiraciones de Venezuela a pertenecer a esta alianza de países que busca romper con el sistema económico occidental liderado por el dólar. Sé que nuestros amigos venezolanos tienen valores semejantes fundamentales y principios sobre la base de los cuales se construye el trabajo del BRICS. Ante este aparente fracaso de Nicolás Maduro, especialistas en materia económica afirman que mientras no haya solución a la crisis política electoral, no habrá opciones ni salidas por la puerta grande para el gobierno venezolano, a pesar de la afinidad ideológica que mantiene con los países miembros de este bloque. En el hemisferio occidental hay desde luego una resistencia importante a lo que pasa en Venezuela, sobre todo después de lo que pasó en las elecciones y con las actas y todo esto. Y él siente una amenaza sobre su gobierno y sobre su actividad y por supuesto quiere de alguna manera ponerse en otra realidad, dar un salto adelante, pero este sería un salto hacia Asia. Quien fuera parte del directorio de PDVSA antes de la llegada de Chávez al poder sostiene que Venezuela hoy día no cuenta con la capacidad de respuesta suficiente en materia de hidrocarburos para ser considerada fundamental en este bloque de países que cuenta con grandes reservas de energía y petróleo. La verdad es que en esos mercados nosotros no somos competitivos, si nosotros un tanquero de petróleo que sale de Venezuela está en cuatro días en el Golfo de México anclado delante de una refinería venezolana en los Estados Unidos, ese mismo tanquero puede tardar 40 días en llegar a China. Estuvimos enviando y hemos estado enviando petróleo a China para el pago de la deuda de lo que ellos nos han prestado, pero desde luego allí no somos competitivos. El también profesor universitario señala que sin la debacle de PDVSA producto de la incapacidad gubernamental, Venezuela hoy día estuviera en un escenario de mayor privilegio ante la crisis en Medio Oriente y la eventual subida del precio internacional del petróleo. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El paro campesino que cumple tres días en varios departamentos de Colombia, incluyendo Norte de Santander, dejó maniatados a los migrantes venezolanos por los bloqueos de las vías. Desde el pasado lunes, la movilidad de con nacionales de Cúcuta a Bucaramanga y centro del país cayó 65%. Con la información, Marina Egló. Amigos de Impacto Venezuela, según proyecciones de la administración del terminal de pasajeros de la ciudad de Cúcuta, el 90% de los usuarios de este puerto terrestre es de nacionalidad venezolana. Compañeros, terminal de Cúcuta, todas las empresas bajaron los pasajeros, vea, todas, todas, porque está la vía cerrada, vea, los compañeros les mandaron a bajar los pasajeros, el Cotran que iba por Málaga también cerraron, acá el señor de Concord también, nosotros estamos aquí espera de espera, pero todo está cerrado, ya hay videos y todo, y confirmaron hasta el señor de Berlina que tampoco va a viajar, vea. Varios puntos de bloqueo irrumpen el tránsito en Norte de Santander, Santander y Boyacá, tras protesta de los campesinos colombianos, 80% cayó la movilidad que afecta mayormente a los venezolanos que usan esa ruta para llegar a Bogotá, ante esto autoridades de Cúcuta prestan apoyo a algunos extranjeros. Queremos recordarle que nuestro acorde Jorge Acevedo tomó la iniciativa de dar hospedaje por una noche a los pasajeros y transeúntes que se encuentran en nuestra terminal de transporte y no pueden viajar. Para más información deben acercarse a la administración o al centro de información, y ahí se les brindará todo lo que necesitan saber sobre el hospedaje por una noche. Pero, ¿cuáles son las exigencias de los campesinos colombianos? Oiga bien. Es que volvamos a ser incluidos dentro de la frontera agrícola, ya que el Ministerio de Agricultura en la página del UPRA, como ustedes pueden ver, pueden meterse en la mata, nos excluyó en este momento el corregimiento del IND y el municipio y de zona en general están excluidos de la frontera agrícola. Eso es una gran afectación porque el gobierno realmente no nos dejó ni un centímetro de territorio para realizar nuestras mejores agrícolas. Campesinos colombianos sostienen que la protesta será indefinida hasta que las autoridades atiendan su pliego de peticiones. Marina Eglot, somos Impacto Venezuela. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha identificado a más de 600 migrantes con posibles vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Al menos 100 de ellos son miembros confirmados, recomendados para ser incluidos en una lista de vigilancia del FBI. Esta nota la amplia Génesis Pérez. Las autoridades de Estados Unidos han detectado una creciente amenaza tras identificar a más de 600 migrantes con posibles lazos con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Al menos 100 de estos migrantes han sido confirmados como miembros de la organización criminal involucrada en graves delitos como tráfico sexual y actos de violencia. La expansión de esta pandilla ha sido facilitada por el flujo migratorio desde Venezuela, lo que ha encendido alarmas entre los funcionarios encargados de la Seguridad Nacional. Todo esto está ocurriendo y es veraz, por lo menos en el caso mío la información que manejo es producto de gente que ha venido por la selva y por supuesto si viene en estos grupos y en estos lotes escuchan las conversaciones, ven el comportamiento, ven cómo vienen agrupados. El tren de Aragua tiene presencia en al menos 15 estados de Estados Unidos, pero las autoridades enfrentan dificultades para identificar a todos sus miembros debido a la falta de cooperación por parte del gobierno venezolano que no comparte información penal de los migrantes. A pesar de su creciente amenaza, los expertos en seguridad afirman que la pandilla aún no tiene el nivel de organización de grupos criminales más establecidos en Estados Unidos como la MS-13. El régimen siempre ha querido infiltrar gente en los Estados Unidos, lo ha hecho por las vías regulares en el pasado, está en las noticias, han tratado de infiltrar policía, han tratado de infiltrar o de meter al territorio norteamericano miembros de la contrainteligencia militar o funcionarios de la IDGC. Pese a las detenciones realizadas, solo una pequeña fracción de los migrantes identificados está bajo custodia del ICE, lo que complica los esfuerzos para frenar la expansión de la pandilla. Además, la mayoría de las víctimas del tren de Aragua son migrantes venezolanos que han sido explotados por la pandilla durante su viaje hacia Estados Unidos, controlando rutas de tráfico humano en varios países latinoamericanos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El mundo está atento a las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, donde se enfrentarán la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump, quien gane tomará decisiones con implicaciones globales. En cuanto a Venezuela, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a la Casa Blanca, descartó abusar la fuerza militar americana contra el gobierno de Nicolás Maduro en caso de ganar las elecciones de noviembre, pero no excluyó la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a Venezuela. Nosotros no vamos a usar nuestras fuerzas militares ahí. Déjeme ser muy clara sobre esto, porque Estados Unidos debe mantenerse firme en el respeto a la voluntad de la gente en esa elección. Y yo he sido muy clara sobre eso. En cuanto a la elección que ocurrió en Venezuela, la voluntad de la gente debe ser respetada. Y por eso hemos emitido sanciones. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con ImpactoVenezuela.com, que titula lo siguiente. Defensores de derechos humanos hacen esta petición a la Corte Penal Internacional sobre Nicolás Maduro. Los expertos destacaron la necesidad de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kam, avance con la emisión de órdenes de arresto contra el presidente Nicolás Maduro y de sus funcionarios por presuntamente ser responsables de la persecución política, las detenciones arbitrarias y las torturas ocurridas en Venezuela. Por su parte, Paulina Maxida, abogada principal de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la CPI, afirmó que los afectados ya no pueden esperar más para que su petición sea escuchada en un tribunal de justicia. Venezuela en el último lugar en derechos de propiedad, según Índice Internacional. Según esta medición de derechos de propiedad 2024, que evalúa el tema de la propiedad en 125 países y que representan 93,4% de la población mundial, Venezuela ocupa el último lugar en este ranking. La ONG, se dice libertad, destacó que los derechos de propiedad son fundamentales para una economía de libre mercado y están reconocidos como un aspecto central de los derechos humanos. Colombia verifica posible fallecimiento de Iván Márquez en Venezuela. Pudo haber muerto de una operación quirúrgica. El gobierno colombiano está comprobando las informaciones de la posible muerte del que fuera negociador de la paz de la FARC y actual jefe de las disidencias de la segunda marquetalia, alias Iván Márquez, y aseguró que pudo haber muerto en Venezuela, aunque no tienen información. No se ha confirmado, hemos indagado en varias vías, pero no tenemos confirmación ni negación. La única información es que pudo haber muerto a raíz de una operación quirúrgica, aseguró el consejero comisionado de paz, Oti Patiño. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día que hoy está referida a la nueva redada contra la oposición planteada por la Asamblea Nacional, esta vez por el caso Cicco. ¿Cree que esta investigación puede ser una nueva cortina de humo para otro episodio de hostigamiento? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios. Los leemos. Siempre habrá un culpable externo. Nunca asumirán su responsabilidad y culparán a la oposición. Esa es otra novela más para distraer a la gente. Qué triste de verdad, este circo lleno de mentiras y corrupción. ¿Quiénes serán los verdaderos delincuentes? ¿Los que están o los que quieren llegar? Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.